Bienvenidos al episodio 8 del podcast Detrás del Bar. Hoy vamos a hablar sobre la sostenibilidad, cómo aplicarla en nuestra vida y en nuestro lugar de trabajo. Yo soy Eleazar Herrera, me encuentro con Emil C. López y esto es Speak Easy Bar. El concepto de algo sostenible hace referencia a la suma de la eficiencia y la efectividad con la que se lleva a cabo un procedimiento, el cual puede mantenerse por sí mismo a un muy bajo costo económico, ambiental y social. Conociendo este concepto, tenemos la siguiente inquietud, ¿cómo aplicarlo en nuestra vida? Existen varias maneras en las que podemos aplicarla en nuestro día a día y una de ellas es el uso que le estamos dando al agua. Normalmente no pensamos en la cantidad de agua que gastamos a diario y no pensamos en qué tanto podemos aprovechar o cuidar esa agua que nos está quedando, ya sea alguna llave que está goteando, ya sea la cantidad de agua que utilizo para lavar algo o qué tanta cantidad de agua estoy usando diariamente en mi día a día. Tenemos también la reutilización de productos. Debemos desechar la menor cantidad posible de residuos, es decir, podemos darle entre dos y hasta tres usos a una cosa. Si hay un pañito para limpiar, tratar de utilizarlo varias veces antes de botarlo. Para que así pongamos en práctica lo que es las tres R, que son repensar, reusar y reciclar. Otra manera es el consumo de electricidad. Aunque a veces no nos fijemos en esto, el consumo de electricidad también puede ser un factor que afecte el medio ambiente. Por eso se recomienda siempre hacer mantenimiento a los equipos que utilizan electricidad, los más comunes como son la nevera, de repente el televisor, si no lo estamos utilizando no hace falta que esté encendido, las luces en la casa. Estos son algunos detalles que nos pueden ayudar a mejorar. También tenemos el consumo de productos locales. Siempre se recomienda consumir productos locales, ya que así podemos disminuir lo que es la huella de carbono en lo que es el traslado de los productos importados. Lo mismo pasa con el tema de los productos orgánicos. A veces pensamos que cuando estamos comprando algo orgánico, estamos comprando algo que es bueno para el medio ambiente y no necesariamente es así. Que sea orgánico no significa que no tenga huella de carbono. Bueno, acuérdense que cuando hablamos de una huella de carbono es el impacto que yo estoy haciendo en el medio ambiente, ya sea por medio del traslado de ese producto. Si yo estoy importando algo de afuera de mi zona, lo que estoy haciendo es simplemente aumentar esa huella de carbono. El manejo de desperdicios, sobre todo en Latinoamérica, no se lleva bien lo que es el concepto de reciclaje. Tenemos que evitar y comprar en la medida de lo posible envases plásticos. Si tú compraste un agua, trata de tener tu respectivo termo para que así lo llenes y no tengas que estar siempre comprando una botellita plástica. Y en lo que se pueda, en la medida de lo posible, tratar de no utilizar sorbetes o pajilla, pitillo, dependiendo en el país que ustedes encuentren. En la medida de lo posible, no utilizar plástico. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Y por último, para cerrar este bloque, es importante predicar con el ejemplo. No es simplemente, yo comencé a hacer cambios y yo soy el único en la casa o en mi grupo familiar que lo estoy haciendo, sino la idea es seguir, hacer correr la voz y aportar ideas para que la gente pueda comenzar a aportar su granito de arena a este respecto. Ahora les vamos a dar unos puntos, unos pequeños tips de cómo aplicarlos en tu bar o en tu lugar de trabajo. El primer punto va a ser, como lo habíamos mencionado antes, el uso de productos locales y preferiblemente orgánicos. El apoyar la producción local y mientras más cerca tu lugar de trabajo esté, mejor, porque eso lo que va a hacer es igualmente reducir esa huella de carbono que tú estás haciendo y aparte estás apoyando a tu productor local, lo que va a hacer que la economía de tu país aumente. También debemos reutilizar los insumos. Gran parte de la sostenibilidad del bar consiste en sustitución. De hecho, una de las cosas que podemos utilizar, de una de las maneras que podemos reutilizar las pieles de los limones es, por ejemplo, para hacer un óleo sacaron. Si no sabes lo que es, te invitamos a nuestro curso de sirope y jarabe en el que explicamos una de esas recetas. hablamos justamente de cómo hacer un óleo sacaron o cómo darle una reutilización o darle un segundo uso a las pieles de los cítricos y ahí tendrías entonces un ingrediente más que estás aprovechando. Siempre buscando darle un segundo y hasta un tercer uso a todos los desechos de los productos que utilizamos. Los espumantes o vinos que hayan perdido algunas de sus características se pueden utilizar en la cocina siempre y cuando estén aptos para esto. También las botellas, si las cortan la pueden utilizar estilo vasito. Esto también lo pueden hacer con las latas. Pueden usarlas como vaso o si tienen algún cóctel el que le puedan dar ese estilo llevarlo hacia esa forma. Otra que podemos usar también es hacer, por ejemplo, un shop con alguna de las pieles que nos quedan de algún otro de los insumos que utilizamos. Por ejemplo, con la piña o la puedes llegar la piel de la piña la fermenta o puedes hacer un sirope. También puedes hacer un shop maneras de reutilizar todos esos productos. Tenemos también la reducción del consumo eléctrico. Debemos estar pendientes de todos nuestros equipos en el bar o en tu lugar de trabajo o en tu casa. Hacer los mantenimientos preventivos para evitar los correctivos. Correcto. Y entre esos está saber administrar el espacio que utilizas en tus neveras, no sobrecargarlas. Muy importante verificar lo que tiene que ver con la goma de la puerta de la nevera porque generalmente por ahí se puede escapar el frío y puede hacer que la nevera trabaje el doble de lo que debería estar trabajando. Si hay una nevera que no es necesario estar prendida, lo mejor es apagarla. También se recomienda graduar el termostato del aire acondicionado, evitar el uso innecesario de estos equipos que consumen tanta electricidad. Una vez más, queremos recalcarle evitar el consumo del plástico, evitar el uso de fundas plásticas, los sorbetes y removedores. Ya se está comprobado que para tú disfrutar de humo de cultal no hay necesidad o de una bebida, no hay necesidad que tengas un sorbete. Incluso ya hay en el mercado algunas maneras de reemplazar esta herramienta. Estas dos herramientas, tanto los sorbetes como los removedores, ya sea en madera, plástico, vidrio, metal, incluso existen ya una marca de sorbetes que son comestibles. Tú puedes jugar con eso para hacer una mezcla con tu coctel y vendría siendo ya como un complemento de tu coctel que le va a aportar algo más a tu bebida. También otra recomendación es el uso de draft de cervezas en los bares, ya que de esta manera estás apoyando el consumo local, el consumo de producto local, las cervecerías locales, sobre todo las artesanales, que es una manera de apoyarlos. Así también estás reduciendo la cantidad de botellas y el uso de botellas que puedes estar teniendo en tu local. Y apoyas el consumo local a los productores locales, a estas personas que están apostando por la economía de tu país, también tú lo puedes ayudar de esta forma. Estas son entonces algunas de las ideas o recomendaciones que podemos darte para que comiences a aplicarla desde hoy y de una vez, para que... Es importante que tú comiences en tu casa, por eso lo hemos dividido en dos, en la casa y en el trabajo, porque si no lo haces en casa, difícilmente lo puedes hacer en el trabajo. Entonces, comienza por hacer estos cambios en tu casa en la medida en que tú puedas hacerlos y predica y predica con ese ejemplo y haz que se riegue esta voz para que comencemos a trabajar por nuestro planeta. Sabemos que no es fácil, no va a ser sencillo, pero estamos en una época ya en el que el planeta lo necesita. Es difícil la situación en la que nos encontramos y cada día hay mayor contaminación, entonces tenemos que tratar de poner nosotros un granito de arena para que hagamos el cambio. Si tú tienes algún otro punto que te gustaría agregar, algún otro tips para trabajar la sostenibilidad, recuerda que puedes comentarlo acá, puedes dejar el comentario aquí abajo y puedes seguirnos en Spotify si así lo gusta. Recuerda que este podcast sale una vez a la semana. Para el próximo capítulo del podcast vamos a hablar acerca de algunas medidas de higiene que podemos necesitar para hacer nuestro delivery o nuestra entrega de cocteles que se está usando mucho durante esta época de pandemia. Entonces nos vemos en el próximo capítulo.